Música Desde hace cuatro generaciones, la familia Mayorga conserva el complicado y duro oficio de la fabricación de las reatas del azar. Y todo empieza aquí, con el maguey. En primer lugar, para sacar la fibra de la penca, la maguey, tenemos que machacar la penca para que le salga todo el jugo. Ya después de estar machacadita la penca, empezamos a tallar. Ya le vamos tomando todo el gabazo para que se vaya saliendo la fibra y quede muy limpiecita. Cuatro kilos de fibra son necesarios para fabricar una riata de 30 nudos, que equivalen a 15 metros. Al segundo proceso le llaman escarmelar. Y ya hasta que ya no se atore nada, lo empezamos a variar lo que está haciendo ella. Después de escarmelarlo, se varía. El tercer paso, el fino arte de hilar. Una riata, aproximadamente llevan ocho hilos de esta, nueve con uno que lleva al revés, que se le nombra al corazón, para que más macice más la riata. Después de esto pasamos entonces a unirlos, que se llama cabo. Serían nueve y nueve hilitos. Hechos los hilos, habrá que mojarlos, tenderlos y tensarlos al sol. Ocho procesos lleva a fabricar una cuerda. A esto se le llama pulido. Y lo que hacen es quitarle la pelusa a la riata. La requinteada es el séptimo paso. Y es una forma de restirar las fibras. Por último, y lo más fascinante del proceso, es la torcida. Se necesita de tres personas para terminar una riata. Una persona en cada extremo y yo que llevo el trompo, que es el trompo es el que se va encargando. Yo le pongo aquí la fuerza necesaria como para que la riata quede tiesa, dura. Sí, sí. Se requiere de mucha fuerza y al igual que de importante son las otras personas a las que le están poniendo el torcido para que la riata quede bien. Una cuerda de la sal requiere de cuatro días de trabajo. Lo poco costeable del producto ha hecho que pocas familias aún dediquen su vida a este oficio. Hay que hacer hincapié en la tecnología porque es obra del ingenio, del ingenio mexicano. Lo que vemos aquí es tecnología muy básica pero funcional que ha hecho que estas cuerdas lleven el nombre muy lejos, lejos de este estado de Querétaro. Yo soy Nacho Náñez, Azteca Noticias.